Rebelde, inteligente y apasionada de las letras. Hola a todos, yo soy Nahuillolín y el día de hoy les voy a decir 6 cosas que seguramente no sabías de Juana Inés de Azbaje Ramírez de Santillana o como muchos la conocemos, Sor Juana Inés de la Cruz. Dato número 1. Nació el 12 de noviembre de 1651 en una hacienda de San Miguel de Pantla en lo que ahora conocemos como el Estado de México. Dato número 2. Aprendió a leer desde los 3 años. Así es, en una época en donde la educación era escasa y restringida para las mujeres, Sor Juana Inés de la Cruz se las ingenió para aprender desde muy temprana edad. Aunque hay que aclarar que siempre estuvo rodeada de libros. Dato número 3. Sabía más de un idioma. Durante su infancia, al cuidado de los abuelos, aprendió un náhuatl y un poco de las tradiciones del México prehispánico. Gracias a que los trabajadores de esa hacienda le ayudaron seguramente a escondidas a compartir un poco de esta cultura que ellos tenían. Asimismo, durante su estadía en la Ciudad de México, logró aprender con gran facilidad latín. Siendo su lengua materna el español. Dato número 4. A los 7 años escribió su primera obra literaria, la cual fue una pequeña pieza teatral y dedicó al festival del Corpus Christi, una festividad católica, a la que tituló Loa al Santísimo Sacramento. Lo más interesante es que no solo la publicó en español, sino también lo hizo en náhuatl. Dato número 5. Fue dama de compañía desde los 15 años y monja la mayor parte de su vida. Decidió mantener como único amante a las letras y alejarse de la idea del matrimonio. Dato número 6. Gracias a sus inscritos, con tal carga social y crítica a la situación en la que se habían enfrentado a las mujeres de esa época, fue nombrada como el Fénix de América y como la décima musa. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver el canal y pues nos estaremos viendo hasta la siguiente.